Desde el fin de semana, los diferentes alcaldes del Departamento de Arauca iniciaron con la entrega de las ayudas humanitarias para las familias damnificadas por el invierno. En las últimas horas, dos ríos se desbordaron en los municipios de Saravena y Arauquita. Los diferentes alcaldes del Departamento de Arauca iniciaron a recibir las ayudas humanitarias para las familias damnificadas por el invierno por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre. Las ayudas que se gestionaron desde el orden nacional, todas llegaron ya a los municipios, a cada uno de los destinatarios, están en custodia y en proceso de entrega a través de los consejos municipales de gestión del riesgo, a través del secretario de gobierno y las autoridades locales, de acuerdo a los registros que se han manifestado, que se han diligenciado a través del EDAN. Todavía contamos con dos profesionales de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que están brindando acompañamiento y asistencia técnica a los municipios, tanto en el diligenciamiento de la información como en el levantamiento de información adicional, debido a que la temporada de lluvias continúa. Según el Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Miguel Peña García, aún se siguen presentando afectaciones en Puerto Nariño. Los registros no fueron plenos y muy seguramente vamos a necesitar, quizás solicitar un número mayor de estas ayudas. Pues el día de hoy vemos afectaciones nuevamente en el sector de Puerto Nariño, en el sector de Puerto Jordán, pero continuamos trabajando de manera articulada, monitoreando la situación con los coordinadores de los consejos municipales de gestión del riesgo y mirando y evaluando en cada municipio cuál es el impacto para que ellos a través de los cuerpos de socorro tomen los registros, los monten a las plataformas, se les han autorizado unos códigos desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para dichos reportes y para que de esta manera podamos todos articular el plan de respuesta, el plan de ayuda de atención inmediata y mirar hacia dónde va la inversión que se va a hacer en mitigación y en respuesta de la prevención de la ola invernal a partir de una inversión de recursos que se pretende hacer. El funcionario manifestó que la próxima semana se tendrán consolidado de las familias tanificadas y daños causados por el invierno. Bueno, yo creería que ya la otra semana tendríamos un consolidado final, estamos esperando que los mismos municipios terminen de hacer los reportes para que de manera conjunta podamos hacer un documento técnico ya generalizado que recopile la información de cada uno de los municipios. Como lo decía hace un instante, la dificultad es que el invierno continúa acechando los municipios en especial del Piedemonte y pues las aguas llegan al municipio de Arauca que también se ha visto bastante afectado y esto ha dificultado de que se vaya a cerrar este proceso. Lo que sí ya está claro es que hay unos informes preliminares, hay unas obras que expusieron los alcaldes en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo que requieren de prioridad y que ya tienen un presupuesto y lo que se espera es que el día de mañana en la visita que va a hacer nuestro gobernador en compañía del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo al Ministerio de Hacienda pues permita viabilizar algunos de los recursos para los proyectos que ya están en primera línea, digámoslo así, para ser ejecutados en el Departamento de Arauca y que permita mitigar y responder a esta emergencia que tienen hoy a los araucanos con el agua al cuello. Mañana el gobernador de Arauca tocará las puertas al Ministerio de Hacienda en busca de recursos para la compra de una draga para Arauca. Gracias por ver el video.